El Centro Cultural Italiano celebró 55 años de su fundación. Tenemos imágenes y testimonios de los festejos. Hoy quedará pendiente y en próximos programas retomaremos la difusión de la Semana de la Lengua y la Cultura de ese país en el mundo. Bueno, diría, creo que misión cumplida. Ellos habían pensado algo que era mucho más chico que esto y, bueno, creció. Creció porque tuvo aceptación la idea que ellos tenían y, bueno, nada más que eso. Y ahora estamos creciendo, estamos realmente muy contentos porque tenemos una institución sólida, una institución que crece. Y, bueno, como ya lo he dicho en varias oportunidades, una institución donde hoy ya no son tres idiomas sino cuatro. Que es lo que se enseñan acá adentro. Así que buena, buena calificación dentro del concierto educativo argentino. Muy bien considerado dentro de las escuelas italianas. Como dije, creo que debemos ser una de las mejores, si no la mejor. Entonces, ¿qué más? Entonces, contentos. Hoy estamos contentos. Miquel, por último, naturalmente el eje central es la difusión de la cultura italiana, que es, como decir, la cultura universal, ¿no es cierto? De todos los tiempos. Bueno, mire, la ambición es que sea universal. Uno siempre la pretende por ahí. Pero al menos acá en nuestro país que la ambición de poder transmitir nuestros orígenes a nuestra descendencia es algo que, como dije antes, se lo agradezco a las autoridades argentinas que lo permiten y creo que a toda la comunidad toda que entiende que es una necesidad que esta gran masa de italianos haya hecho las cosas que hizo, ¿no? Y agradecérsela, porque esto también nace de la donación de uno de esos pioneros que compró una casa y la donó para que se enseñara italiano. ¡Aplausos! Más adelante en próximos programas tendremos más detalles de los festejos por los 55 años del Centro Cultural Italiano. Y también de la Semana de la Lengua y la Cultura Italiana.